Grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos vetres tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, hora de honoris secatorius, multe de gloria, notis nostre, amén. Gloria, Patria, et Filio, et Spiritui Santo. Sipulcate, in principio et un secente, et in secula, securum, amén. Sipulcate, sepultado. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron de arriba a abajo, echándole aromas, como acostumbran a enterrar los judíos. Grazia tui mulieribus, et benedictus frutos vetres tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, hora de honoris secatorius, multe de gloria, notis nostre, amén. Gloria, Patria, et Filio, et Spiritui Santo. Sipulcate, in principio et un secula, securum, amén. Dominus Bobiscum.